Cuando pienso en ese amor tan grande Que tú me has demostrado allá en el Calvario Se me hace un nudo alagregante Porque sé que tú no merecías La muerte allá en el Calvario Pero tú mandas fuera Limpiarme el bello pecado Y con tu sacrificio Tú me has salvado Y llena De acariciar su lleno con mis manos Y en un momento poder abrazarlo Y decirle al maestro que le amó Quisiera Con su amor con su pantalón Y que me diga tú que te he hecho salvo Y que me diga tú que te he hecho salvo Amor Pienso en ese amor tan grande, que tú me has demostrado, allá en el calvario, se me hace un nudo en la garganta, porque sé que tú no merecías la muerte en el calvario. Pero tú manda afuera, brindarme del pecado, y con tu sacrificio, tú me has salvado. Quisiera acariciar su llave con mis manos, y un momento poder abrazarlo, decirle con nuestro que le amo. Quisiera acariciar su llave con mis manos, y un momento poder abrazarlo, y un momento poder abrazarlo. Quisiera acariciar su llave con mis manos, y un momento poder abrazarlo, y un momento poder abrazarlo. Gracias. Gracias.